El monumento de Capotillo es considerado un santuario histórico, el mismo se encuentra al nordeste del país en la provincia de Dacabón entre una área montañosa próximo a Loma de Cabrera. Allí entre el verdor de los árboles y la soledad se encuentra casi olvidado y solo se recuerda cada 16 de agosto este monumento a la restauración. La obra fue construida en el año 1986 por instrucciones del presidente de la república de ese entonces Salvador Jorge Blanco con la finalidad de honrar la memoria de quienes lucharon en una guerra de guerrilla la cual duró dos años entre nacionalistas dominicano y el ejército español que después de 17 años de independencia volvieron a subyugar a la república dominicana tras la anexión realizada por Pedro Santana. Todo inició el 16 de agosto del 1863 cuando un grupo de 14 hombres bajo el liderazgo de Santiago Rodríguez realizaron una audaz incursión en el cerro de Capotillo e izaron el pabellón dominicano. Esta acción es conocida como el grito de Capotillo fue el comienzo de la guerra restauradora. A raíz de esto se levantó en la comunidad que lleva el mismo nombre el monumento al grito de Capotillo. Los monumentos en toda parte del mundo se hacen justamente para de alguna manera resaltar algún acontecimiento importante o algún personaje, algún hecho que ha marcado, que ha cambiado el rumbo, el curso de la historia. No hay tanto monumento por ejemplo en los Estados Unidos porque no vivió la época de la Edad Media pero en Europa está lleno de monumentos. Nosotros no hemos explotado esa parte que es una especie de atractivo histórico cultural pero hay algunos monumentos. Uno de ellos es el monumento que se erigió en la provincia de Dajabón y de manera particular en un cerro llamado para entonces el Capotillo donde se erigió un monumento en honor a los héroes de la restauración. La restauración había empezado antes. La restauración inició desde el mismo momento en el que Pedro Santana llamó a los pueblos a adherirse a la bandera española. Por asuntos de la pandemia el monumento se encuentra cerrado al público. El mismo es remozado en la semana restauradora, algo que los historiadores han calificado de penoso dado a la importancia histórica que representa dicho monumento del conflicto bélico más determinante para la vida republicana. El levantamiento más oficial, el más determinante en el que se levantó la bandera y no se bajó jamás fue justamente el levantamiento del 16 de agosto de 1863. Cruzaron la frontera un grupo de patriotas que se habían escondido en Haití y en esa parte ahí llamada el Capotillo ellos izaron la bandera nacional. La restauración tiene dos monumentos, uno sumamente conocido y popular, el ícono de los restauradores y el ícono de santiago y parte del país que es el monumento de santiago y otro debo decirlo penosamente olvidado por la zona donde está porque no hay por ahí una una cantidad de viviendas no hay seguridad es un monumento muy olvidado pero lo que no se ha olvidado es el hecho de que en ese punto de la geografía de la línea noroeste ese grupo de valientes patriotas levantaron la bandera nacional la que no se bajó jamás entre triunfos y fracasos hasta que se fueron de aquí los los colonizadores españoles. Básicamente el nombre del monumento a los héroes de la restauración está en una zona un poco habitada es una especie de mole de cemento bien grande pero debo decirte con tristeza que el que que vi un abandono serio que eso hace mucho pero me imagino que debe que debe estar abandonado porque debo decir las cosas como son que no hay ahí lo que lo que significa para nosotros tal vez la fecha histórica de mayor trascendencia bélica porque en el 44 prácticamente no se perdió ahora en la guerra de restauración fue una guerra larga y fue desde ahí que inició y esos hombres una parte de los cuales pelearon hasta machete fue justamente en ese punto donde iniciaron y pienso que el valor histórico que tiene ese monumento de del grito del capotillo en Dajabón debería llamar la atención no sólo de los gobiernos sino también de nosotros los dominicanos las instituciones de enseñanza los los liceos secundarios los padres de familia llevar a sus hijos y mostrarle esa parte que no solamente conocer esa parte de la de la geografía del norte no muy visitada sino también conocer ese monumento histórico yo estoy convencido de eso debe haber una política en ese sentido incluso trazada desde el estado desde desde los movimientos profesorales debe haber una política en ese sentido no solamente de ese monumento que es importantísimo estamos llenos de monumentos la propia fortaleza san luis en santiago es un monumento ahí fue que se desarrolló la batalla del 9 de septiembre donde hubo que incendiar a santiago y de esa manera se hicieron salir a los españoles de ahí el propio monumento a los seres de la restauración que era más conocido por beber cerveza a su alrededor y por el bochinche de la de 27 de febrero pero si usted entra ahí es un monumento con una exposición tremenda para fechas de la semana restauradora como se le conoce a la celebración de esta gesta las autoridades programan una serie de actividades en vista de honrar a estos héroes sin embargo en fechas normales esto sólo es visitado por estudiantes universitario y escasas personas de la sociedad civil y y y y y y y y